Desde sus orígenes en España a finales de los años 40, la competición de habilidades profesionales ha recorrido un largo camino en sus diferentes ediciones y especialidades. Los Skills nacen en España a finales de los años 40 con un mensaje plenamente vigente. Y es la necesidad de convencer a alumnos, padres, profesorado y sistema educativo en general que nuestro futuro depende en gran manera de un sistema de formación profesional eficiente y altamente preparado. En 2016, un equipo español logró un hito histórico. Se trata del equipo del IES Universidad Laboral de Zamora, que obtuvo la medalla de oro en Euroskills 2016 en la especialidad de Mecatrónica, una de las más exigentes y competitivas del campeonato. Festo patrocina esta competición para promover la formación tecnológica entre los jóvenes. Esta formación es fundamental para el desarrollo y la creación de riqueza en la sociedad. El éxito conseguido por los estudiantes de formación profesional claramente es un estímulo para mejorar nuestra formación profesional, para mejorar la calidad de los estudios que nosotros ofrecemos y además también para difundir y dar a conocerla a toda la sociedad. En un principio lo que más te atrae de la mecatrónica es el nombre, suena así un poco muy tecnológico. Luego una vez que ves los contenidos que trae la formación profesional, pues oye, te gustan. Sobre todo el proceso de automatismos, que es el montaje de máquinas, programación sobre todo. Animaría a cualquier alumno a participar en esta competición, tanto en Mecatrónica como en cualquier otro skill, porque ha supuesto una mejora increíble en mi puesto de trabajo a nivel profesional y luego me ha desarrollado aptitudes personales y he ganado una gran experiencia personal. Yo diría que la clave fue que desde el primer momento los tres teníamos claro que buscábamos el oro. Cuando les planteé el reto de participar, les planteé esa condición, buscábamos el oro, dijeron que sí. Claro, antes de hacerles esa propuesta yo ya estaba seguro de que ellos tenían una cualidad técnica excepcional y de que ellos tenían la inteligencia mínima necesaria como para entender que hay que sufrir entrenando. Nuestros clientes aspiran a lograr una mayor productividad y competitividad. Ser más competitivo significa ser mejor en temas de tiempos, costes y calidad. Esto se puede lograr en una combinación de tres factores, el tema de tecnología, organización y personas. Y efectivamente son estos tres factores los que constituyen nuestra oferta formativa en Festo España.